Hola, hoy te traigo una receta en cinco minutos. Es súper fácil de hacer y muy rica. Yo voy a utilizar mi crock pot, que es una olla de cocción lenta, pero tú puedes perfectamente utilizar una olla express o una olla normal. Primero que nada vamos a pelar todas nuestras papas, yo voy a usar únicamente dos. Quitamos toda la piel, esto dependiendo de la cantidad que quieras cocinar. Yo voy a hacer ocho carrilleras, después voy a ponerle un pimiento amarillo, voy a picarlo en cuadritos, no importa verdaderamente el tamaño porque todo se va a sofreír y después a triturar. Todo con sumo cuidado. Yo la neta es que no soy experta picando, cortando y tal, y si te soy muy honesta me desquicia. De hecho ya hay verduras que compro en cubitos, como por ejemplo la cebolla. Y así me evito la fatiga y las lágrimas. Ahora vamos directamente con las papitas. Todo en cubitos. Y por último también elegí para esto incorporar unas setas. No sé realmente qué modalidad son estos, no sé cómo se llaman, pero yo los encontré en el mercadón. Así que tú le puedes poner lo que quieras. Vamos a picarlo, esto la neta es que lo hice muy alingue-su, ya saben que ese método es infalible. Ahora vamos a colocar un poco de harina y vamos a enharinar nuestras carrilladas o carrilleras que no sé exactamente qué parte del cerdo son. Las vamos a marcar por uno y por el otro lado. Sin que se terminen de hacer. Solo las marcas un par de minutos por cada lado y ya está. Ahora vamos a poner aceite. Aquí tengo la mentira que es mis semillas en cubitos previamente congeladas, que ya vienen así en el supermercado. Voy a dejar que se agarren los pimientos. Yo me incorporo ajo también previamente picado y congelado, unas zanahorias congeladas, el pimiento amarillo, las patatas, las setas u hongos. Y después de un ratito le ponemos vino para cocinar o vino tinto, como tú prefieras. Y dejamos que se evapore y se reduzca todo el alcohol. Por último le echamos un cubito de carne. y revolvemos hasta que reduzca todo todo y le echamos un poco de salsa de tomate y revolvemos. Una vez que ya lo tenemos todo incorporamos en la crackpot para que también se haga junto con la carne y tome sabor. Acomodamos estratégicamente, encendemos nuestra olla de cocción lenta y colocamos, yo le puse 6 horas pero después lo reduje a 4 en alta. Le pongo unas hojitas de laurel, una micro pizca de sal, tapo y la dejo para que nos regale unas deliciosas carrilladas. Después trituramos la salsa y acompañamos con lo que más nos guste. Espero que prepares así tu carnita y de ser así me dejes saber qué tan rica te quedó. Te mando un fuerte abrazo y mucho amor, gracias por mirar. Te quiero. Bye. Chau. 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 Chau.